Bienvenido amable oyente, soy un tipo cualquiera internet y es momento de presentar uno de los personajes más importantes e icónicos de este universo que es Warhammer 40.000, en la que la sombría oscuridad del futuro lejano en el cual solo hay una guerra eterna. Si eres un oyente habitual de este canal, sabes que me gusta hablar sobre aquellos personajes que tienen una historia interesante o que no están tan visibilizados, pero antes de empezar te pediría que compruebes si estás suscrito y si tienes las notificaciones activadas, de lo contrario considera suscribirte ya que así no te vas a perder de las narrativas que posee este humilde canal. El Gran Mariscal, aquel que ejemplifica las cualidades distintivas de los Templarios Negros, coraje, honor, lealtad y una terquedad inquebrantable al servicio del Emperador Cadáver. El actual Gran Mariscal Helbridge ascendió en la fila del capítulo con una gran rapidez, impresionó a sus pares por la pura ferocidad de su deseo de matar a los enemigos del Emperador. Incluso cuando era un mero iniciado, luchaba con una gran fuerza y coraje, más allá de lo esperado. En Peleregon IV, durante la cruzada de Vinculus, destacó combatiendo a los diversos cultos de asesinos del Mundo de la Sombra, junto al antiguo Gran Mariscal Ludolus. E igualmente, mantuvo la línea contra un vasto enjambre de tiránidos. Los restos de los cuerpos de los tiránidos se amontonaban a su alrededor, y se negaba a ceder, mientras aún quedaba un enemigo con el que luchar. Gracias a su brutalidad, y su fe inquebrantable, y su excelencia estratégica, se ganaría un lugar entre los hermanos de armas del Mariscal Daidin. Tras matar un ente monstruoso y antinatural en Cefián IV, aún después de dar el notable salto a suceder a Daidin como el Mariscal de la Cruzada, se mantendría con un carácter humilde, centrado, pero severo. Su meteórica ascensión pavimentada a cada paso con las muertes de los enemigos más temibles del Emperador. Cuando el Gran Mariscal Cordell fue asesinado por un frenético berserker, los Mariscales de los Templarios Negros se reunieron para elegir un nuevo líder de su capítulo. Ante esta decisión, todos votaron unánimemente por Hellbridge. Se le presentó entonces una espada de los Altos Mariscales. Ahora es momento de hacer un pequeño apartado para explicar algo de la historia de los Templarios Negros. Y es que los Altos Mariscales, siendo en este caso el Gran Mariscal Hellbridge, el marín de mayor rango de todos en su capítulo, siendo la contraparte del Señor del Capítulo. La sablidez de combate de un Gran Mariscal, se dice que no tiene un rival dentro del capítulo. Y se dice que el Gran Mariscal puede utilizar todas las armas guardadas en la armería de su capítulo, siendo en este caso la de los Templarios Negros. El Gran Mariscal es el comandante supremo también de todas las cruzadas activas de los Templarios Negros, y es su deber supervisar su progreso y tomar las decisiones tácticas respecto al despliegue de las fuerzas. El primer Gran Mariscal de los Templarios Negros sería Sigismund, anteriormente el primer capitán de los Puños Imperiales, siendo la figura que sería la mano derecha del primarca Rogaldor. Existe una tradición cuando se elige al nuevo Gran Mariscal, y es que cuando es elegido como el nuevo, obtendrá el derecho a portar la mayor de todas las reliquias de este capítulo, la Espada de los Altos Mariscales. Una espada forjada a partir de los fragmentos del arma que llevaba el primarca Rogaldor, cuando acompañó al emperador de la humanidad a la barcaza de batalla de Horus. Las leyendas de los Templarios Negros cuentan que Rogaldor quebró entonces su espada con su rodilla y juró que nunca volvería a emplearla tras sentirse culpable por no haber evitado la muerte del emperador. Fue Sigismund quien decretó que el arma que empuñaría a los Grandes Mariscales sería compuesta por la Espada de Dor, siendo reforjada para recordar siempre a los miembros del capítulo el deber y su expiación. Después de su ascensión, Helbridge inmediatamente declaró una cruzada contra los demonios de Sitor, ubicado en las Estrellas Ghul o Estrellas Necrófagos, y el nombre de la cruzada es La Cruzada de las Estrellas Necrófagos. Llevando la lucha a esa desolada región del espacio, ninguna expedición anterior había regresado de esa zona. En ocho años, la población sino de los sistemas periféricos de las estrellas había sido exterminada, y la cruzada avanzó hacia el mundo natal de los alienígenas. Pero al llegar a los sistemas centrales, se descubrió que estaban vacíos, no se pudo encontrar ningún rastro de los alienígenas, pero antes de que pudieran iniciar una investigación, una llamada desesperada de ayuda llegó. Entonces, el asediado mundo colmena crucial para la supervivencia del imperio, Armageddon, les había mandado un mensaje, y los Templarios Negros viajarían al planeta para combatir a las hordas de orcos lideradas por su señor de la guerra, Gascul Mag-Uruk-Traka. Al combatir al guaje del orco más grande en la historia del imperio, como lo era el guaje de la bestia, o el de la cruzada de Ulanor, esos guajes de leyenda, los Templarios Negros presentarían su fuerza a la tercera guerra por Armageddon. Claro, no siendo el único, también existían otros capítulos de marines espaciales que fueron a este conflicto, como lo pueden ser los Salamandras, o por ejemplo en el caso de un capítulo sucesor de los Puños Imperiales, como lo podían ser los Leones Celestiales, entre otros. Al final, el mando de todas las fuerzas reunidas de la flota de la Eptus Astartes, se le dio a Hellbridge, y sería designado debido a su vasta experiencia en la guerra espacial. Los marines se organizaron para crear la defensa alrededor del planeta, para tratar de que los orcos no llegaran con el 100% de sus fuerzas al planeta. Reconocido como posiblemente el mayor comandante naval vivo de la Eptus Astartes, una de las decisiones que tomaría mucha importancia también, el propio mariscal ordenaría al gran capellán Grimaldus quedarse en el planeta a defender una ciudad colmena, y el capellán tendría su propio odisea. Pero no es momento de contar su historia, la historia del capellán ya tiene su propio video, por si lo quieren ver, es la historia de Grimaldus, pero retomando Hellbridge. Lideró entonces varias acciones de abordaje contra los especios espaciales de los orcos de la flota de Gascul, utilizando ataques quirúrgicos, los sangrientos enfrentamientos del gran mariscal paralizarían a la flota de invasión orca, con el buque insignia de los orcos retirándose del planeta. El gran mariscal Hellbridge entonces haría un juramento de perseguir al señor de la guerra orco, Acompañados a petición del comisario Sebastian Jarrick, los templarios negros perseguirían a la flota orca, acorralando al buque insignia de Gascul, Hellbridge no lograría matar al señor de la guerra orco. Su escape a la disformidad permitió la eventual creación del gran guaj. Amargado por no haber podido matar a Gascul, Hellbridge no tendría tiempo para reflexionar sobre sus acciones, esto porque nuevamente, los marines de los templarios negros nuevamente tuvieron que ir a ayudar a otro planeta, en este caso, Schrödinger VI, asediados por el señor supremo necrón y Motec, el señor de la tormenta. Los templarios negros chocarían contra el poder preparado del ejército de necrones, que había estado dormido durante mucho tiempo. Los templarios negros se encontraban debilitados por las emboscadas de los necrones, lucharían para ganar terreno en la superficie del planeta. Intentaron redirigirse a los ríos de Criolita fundida, los templarios negros y los necrones lucharían por parte del campo de batalla. En esa zona, Hellbridge se enfrentaría a Motec en combate singular, logrando matar a Alcinos una docena de veces, pero observaba como su cuerpo roto se reforjaba con su necrodermis, apenas unos segundos después de cada golpe mortal. Agotado por el esfuerzo de un combate tan feroz, el Gran Mariscal colapsaría con una decena de heridas en el cuerpo. En lugar de matar al Gran Mariscal, Motec le cortaría su mano derecha, esto como una señal de su derrota y de vergüenza. Luego de este enfrentamiento, los templarios negros se reunieron con el Gran Mariscal que se encontraba caído y recuperado en su cuerpo, para posteriormente retirarse del planeta. Entonces, el Gran Mariscal realizó un juramento de venganza contra el Señor de la Tormenta, jurando que la próxima vez que se enfrentaran en un combate singular, solo uno de los dos saldría vivo. Se presentaría entonces una oportunidad para tratar de limpiar su vergonzosa derrota en el planeta Davatas. Al descubrir el buque insignia de Motec, el Conquistador Inevitable, el Gran Mariscal sabía que estaba pronta a su venganza. Asestaría un golpe devastador al sistema de propulsión del buque, lanzando la nave a la deriva en el espacio. Teletransportándose al puente del barco, los templarios negros atacarían a los Necrones en cuestión de minutos, derribándolos a todos. Sin embargo, al ver la situación en la que se encontraba Motec, este decidió retirarse de su nave. Enfurecido, Helbridge aseguró la destrucción total de la nave, poniéndola en curso de colisión con las estrellas más cercanas. Reafirmando su juramento de venganza, no se iba a rendir con su objetivo destruir al Faerón, no importando el costo de la victoria. No importaba si daba su vida por medio. Sin embargo, con el nacimiento de la Gran Fisura atravesando la galaxia, los templarios negros dispersos se reunirían para enfrentar al Señor de la Guerra, Gaskul Mahurutraca, nuevamente. Pero en esta situación tan oscura, llegaría alguien que cambiaría las cosas. El hijo vengador del imperio, Robud Gilliman, presentaría a los templarios negros un nuevo tipo de refuerzos. Los marines espaciales conocidos como los Primaris, serían implementados en todo el capítulo. El Primarca de los Ultramarines, le recordaría entonces al Gran Mariscal su deber, y la historia de la espada que él portaba. Forjada a partir de la espada del Primarca Rogaldor, destrozada por el dolor de Dor de no poder proteger al Emperador y al Imperio. La espada es un recordatorio, para todos los altos mariscales que deben llevarla a la batalla. Tanto para derrotar a los enemigos del Emperador, como para proteger al Imperio. Con la partida del hijo vengador, Hellbridge ordenaría a sus fuerzas reforzar todos los mundos del Adeptus Ministorum, amenazados por la extensión de la Gran Grieta, al aceptar cautelosamente a los Primaris entre las filas de los templarios negros. El Mariscal, al ver en la situación en la que se encuentra el Imperio, igualmente decidió pasar el Rubicón Primaris, convirtiéndose en un Primaris, y mejorando aún más su fuerza física. Ante esta situación, él se renueva con un nuevo propósito, el de purgar la galaxia de toda herejía y de los traidores. Sus muchos rencores y cruzadas, son impulsadas por su odio ante los traidores. Sin más demora, el Gran Mariscal decretó el desarrollo de nuevas cruzadas que hondarán más que nunca en las sombras más oscuras de la galaxia, acabando con la corrupción y purgando el reino del emperador de las criaturas que lo acechan. Sin nada más que decir, Con esto concluye en esta ocasión el video. Soy un mero tipo cualquiera de internet, y es momento de despedirme nuevamente. Espero que sintonicen este canal en otra ocasión, y como siempre digo al final, sin nada más que decir, como siempre digo al final, muchas gracias si es que han llegado hasta aquí, y sin nada más que decir, es momento de retirarme. ¡Gracias!